América con su amarillo natural en el pantaloncillo y en la camiseta y el equipo de los tigres con su uniforme azul red. Nada para el ruso, libera, empieza a avanzar Tomás Boy, se levanta rápido Narciso y viene la jugada para Alfredo de Alacrán Jiménez que deja atrás a Atena, va cerrando el Alacrán... ¡Penalti! ¡Penalti! Entrada violenta en contra del Alacrán Jiménez, Enrique Mendoza Guillén está marcando penalti. Totalmente ubicado allá al fondo en su raya blanca y Raimundo José Correa que se encontraba un tanto resentido por haber sido sacado del partido contra el América en México, tiene esta oportunidad, cinta, tira y anota. ¡Gol! Avanza Carlos Reynoso El América está herido, Toño de la Torre con la pelota, el árbitro está marcando la falta. La gente más alta a la parte izquierda para cubrir el ángulo. Linda toma para que usted vea esta jugada, pega en el larguero y va finalmente la pelota hacia afuera del campo por la línea de meta. Equipo de los tígeres con la pelota buscando a Alfredo Jiménez en diagonal por el interior de la derecha, entra Alfredo, busca al lado izquierda, patrulla Barbadillo, tira y Berderi de Hinojos le rebota la pelota en el pecho, no había nadie cerca. Este es Claudio Lostano. Se acabó, termina el primer tiempo de este emotivo y sensacional partido, final de la Copa México aquí en Ciudad Universitaria de Monterrey. Global 2 a 2 y una esperanza que se mastica y que se ve grande para los tigrillos de la U de Nuevo León. Tomás Boyd haciendo una horadación. Dentro de la anguila y corte de cornero. Carlos Reynoso, Carlos Atoño, Atoño la oportunidad, la toca puntea, Chocolate cerca, muy cerca del remate por Alcindo. Boyd, Lola y el tiro de Manzotti por arriba. Un abanico se extendiera para la carga vía Barbadillo, Barbadillo, Cornero, Barbadillo, el balonazo que busca la crán. Bien, bien manejada la pelota por Alfredo Jiménez. Manzotti. ¡Gol de Manzotti! ¡Gol! ¡Gol de Manzotti! ¡En una perfecta pantalla de Andrélo Jiménez! ¡El mundo Manzotti! ¡El mundo Manzotti! ¡Con el banco de él! ¡Con el banco de él! ¡Su cañonazo retumba! El reloj está exhausto, pero los aficionados no. Están guardando lo mejor para el silbatazo final. El primer campeón en Monterrey, la U de Nueva León. ¡Claudio Luzcanó! ¡Lo hace! Y junto con él, hombres excepcionales que encontraron en este equipo su verdad. Enrique Mesa, Pedro Velázquez, Roberto Rojel, Carlos Vandala, Alejandro Izquierdo, Héctor González, Manzotti, Lola, Marcos Benéndez, Washington Oliveira, Jerónimo Barbadillo, Alfredo Jiménez, Boyce. Un equipo de coraje, un equipo que creyó en sí mismo, que llenó este estadio y que jugó con la verdad más bella del fútbol, la acción ofensiva. Y aquella final también muy emotiva de la Copa MX, donde Tigre sale igual aquí en el estadio universitario.